Jóvenes y vecinos de escuelas en zonas costeras de nuestro país conocen causas, riesgos y consecuencias que producen los tsunamis a través de un video donde los escolares participan y aprenden. Lo que estamos haciendo es un proyecto novedoso que consiste en realizar un video sobre los tsunamis en el que los niños y las niñas de las escuelas una vez preparados al respecto hablen sobre los tsunamis, sobre la definición, las causas, los efectos. Desde hace dos años, Preventec de la Universidad de Costa Rica capacita y asesora a vecinos de comunidades costeras de Jacó, Cóano y Punta Arenas para que los escolares graben su propio video donde informan y educan a los pobladores sobre los riesgos de los tsunamis. Y vamos hacia eso, a que todo Costa Rica sepa del tema de tsunamis mediante un mensaje muy, muy, muy sencillo que todo el mundo pueda entender y pueda manejar. Eso es lo que queremos, ya está corriendo ese conocimiento. Este proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social, que es apoyado por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, durante este año se implementará en las escuelas y colegios de la costa caribeña. El mayor daño causado por un tsunami proviene de...